Drop D Baby El americano de norte y sur Yo no quiero paz, yo no quiero más, yo no quiero más Solo quiero la paz de la tierra Échate pa' atrás si no eres capaz o ineficaz tendrás que ser más tenaz Solo tienes presión de los demás Y ahora que avanzamos no mirar atrás Vamos al tras de la letra y no pintaremos afuera del margen No detendrás, solo lo hiciste para aparentar En el transcurso te hiciste operar Menos mal que no hay vuelta atrás Menos mal que no soy tu paz Quiero verte sobrevivir, en la vida real vivir Sé que me extraña, ya no me acompaña Tu entraña, me dicen que no estás feliz A ti quien te dijo que yo soy normal En este mundo vine yo a liberar Yo vine aquí a cambiar Yo vine aquí porque espero desafiar Tú lo que quieres son muchos seguidores Lo único que quieres en esta vida es dar estrés Y estés donde estés Y nunca podés vivir una vida completa Quiero estar contigo hasta el amanecer Y ser tu seguidor hasta el atardecer Y seguíte en todas tus redes sociales Te apuesto que todos no somos iguales Se desvió del camino Se desvió una y otra vez Se desvió del camino Se desvió una y otra vez Tú lo que tienes es miedo Soy el que te la dio entero En el medio de la noche El insomnio te reproche Ey, quien te dijo que yo soy normal Yo no soy normal En este mundo vine yo a liberar Yo vine aquí a cambiar Yo vine aquí porque espero desafiar Vivimos en el mundo de los seguidores Y tantos dolores, tantos colores Tantos motores jalándonos en todas las direcciones Eso de memes, un mundo de nene Es un mundo de redes sociales Lo único que hace es quitarte la paz Y dejarte atrás y hacerte incapaz Tú lo que quieres son muchos seguidores Lo único que quieres en esta libertad es tres Y estés donde estés Y nunca podés vivir una vida completa Tú lo que quieres son muchos seguidores Lo único que quieres en esta libertad es tres Y estés donde estés Y nunca podés vivir una vida completa Quiero estar contigo hasta el amanecer Y ser tu seguidor hasta el atardecer Y seguirte en todas tus redes sociales Te apuesto que todos no somos iguales Se desvío del camino Se desvío una y otra vez Se desvío del camino Se desvío una y otra vez Drop D, baby Ah, cómo va, cómo vamos El americano de norte y sur Yeah, yeah